Hemos retrocedido hasta el año 825 y estamos con Al Juarez, el primer matemático que escribió una obra sobre el álgebra. Veamos qué nos dice. ¿Nos podría hablar un poco sobre los orígenes del álgebra? Con mucho gusto, señor. El álgebra tiene sus orígenes en los pueblos de la antigüedad como los babilonios y los egipcios. Los egipcios en sus escritos matemáticos ya planteaban problemas que involucraban cantidades desconocidas. En el siglo IV, el matemático griego Diofanto, enunció la primera teoría clara sobre las ecuaciones de primer grado. De los siglos IV al VII, el álgebra siguió progresando con las aportaciones de los hindúes. Y en la actualidad, los árabes hemos volvido estos conocimientos que yo he plasmado en esta obra. Ah, muy interesante. ¿Y cuál es la traducción al español del título de su obra? Es muy sencillo, señor. Significa restaurar el equilibrio de una igualdad cuando hemos colocado en términos. Y posteriormente, simplificar las operaciones para encontrar la cantidad de desconocidas. ¿Y en esta obra ya se emplean las literales? No, todavía no, señor. Pero estamos trabajando en ello. Muchas gracias por sus conceptos, señor. Estamos para servirle. Entonces, ¿quién fue el primer matemático que empleó las literales en álgebra? Para investigarlo, tenemos que continuar con nuestro viaje en el tiempo. Acompáñenme. Te toca, señor. A ver. El área de un triángulo equivale a la mitad del producto de la base por la altura. No te confieses. Te puede tocar una distancia. No te confieses. Te puede tocar una distancia. No te confieses. Te puede tocar una distancia. A ver. El área de un triángulo es la mitad del producto de la base por la altura. ... announcements sea A esa, está bien la resoluido. Está bien fácil. No te confíes. Te puede tocar una distancia. No te confieses. Te puede tocar una distancia. De adulto y escribo la fórmula. Bueno, la fórmula la puedo escribir. ¿Pero cómo llegó el resultado? A ver qué es el que tengo. El área de un cuadrado es igual al cuadrado de la longitud de lado. De adulto y escribo la fórmula. Bueno, si un lado mide L. Entonces, el área que le llamo A es igual a lado por lado. Esto es igual a L al cuadrado. Listo. Oye, este mismo nos va a ganar. Vamos a ver si pueden conmigo. Y ya estuvo que no gané. No te apures, mira, es muy sencillo. Solo tienes que pensar en términos de literales. ¿Literales? ¿Y cómo uso las literales? Te voy a ayudar porque ya se hace también. En ocasiones, necesitamos obtener fórmulas que nos permitan resolver problemas y conservan un esquema similar. Por ejemplo, sabemos que la medida del perímetro de un rectángulo se calcula como la suma de las normas y desde sus lados. Ya que los lados opuestos de un rectángulo son iguales, podemos determinar las medidas de todos los lados, conociendo tan solo su base y su altura. Después, calculamos la suma. El resultado que obtuvimos es válido únicamente para este caso en particular. ¿Habrá alguna fórmula que nos permita hallar el perímetro de un rectángulo cualquiera, conociendo las medidas de su clavo? Y en sí, y enseguida vamos a deducir. Representemos la medida del ancho del rectángulo con una letra o literal A. La literal A puede ser cualquier número de los que ya conocemos, natural, fraccionario o decimal. Y digamos por otra parte, que B es el largo del rectángulo. La literal B también representa números naturales, decimales o fraccionarios. Y como los lados opuestos de la figura son iguales, también estarán indicados con A y D. Ahora llamemos B al contorno o perímetro del rectángulo, que será igual a la suma de A más D, más A más D. Esta es la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo cualquiera. Pero es muy larga, ¿no crees? Observemos que contiene términos similares. ¿Será posible o decirlo? Ya que las literales A denotan al mismo número, podemos decir que A más A es igual a dos veces A. Lo mismo sucede con B. B más B es igual a dos veces B o dos por B. Así, el perímetro de un rectángulo cualquiera es igual a dos veces el largo más dos veces el ancho. La fórmula que desarrollamos nos facilita la solución de problemas gracias al uso de las literales. Hasta ahora, en nuestros estudios de matemáticas, hemos conocido la aritmética. En la aritmética, los números los representamos por medio de símbolos que expresan valores determinados. Por ejemplo, el número matemático 7 nos indica un único valor. Para expresar uno mayor o menor, habrá que escribir un número distinto. El álgebra, que es otra rama de las matemáticas, escribe las cantidades de un número más general. En el álgebra, algunos números los representaremos con letras. Una letra puede tomar el valor que nosotros le asignemos o alguna otra en función de toda una expresión algebraica. Las primeras letras del alfabeto, generalmente las emplearemos para representar los números conocidos. Y para los números desconocidos, utilizaremos las últimas letras del alfabeto. Con el uso de las literales, surgen las fórmulas que son una manera compacta de enunciar una ley ofensiva. Por ejemplo, esta fórmula nos indica la relación descristo entre la distancia recorrida por un objeto que cae libremente y el tiempo empleado en la caída. La literal D tomará cierto valor dependiendo de los números que represente la literal C. La literal C, para esta fórmula en particular, siempre tiene un valor tipo igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Así, con ayuda de una sola literal, podemos expresar una gran cantidad de números a la vez. Las literales nos facilitan la representación de leyes o principios y son la base para una de las ramas más importantes de las matemáticas, el alfabeto. Mira, si a un lado le llamas A y al otro B, el perímetro es igual al doble de A más el doble de B. Eso es todo. ¿Y esta operación puede realizarse? No, porque A y B son dos números de distintas naturalezas. Son literales diferentes. Sí, es como si tu maras quieras con manzana. No puedes, ¿verdad, Toño? Ajá. Bueno, vamos a seguirla a ver quién gana. Deduzo el perímetro de un triángulo escaleno. Bueno, primero hay que acordarte que un triángulo escaleno siempre tiene tres lados diferentes. Y si los lados son distintos, pues podemos nombrar sus literales distintas. Si al perímetro le llamamos P, entonces P es igual a B más C más D. Como P, C y D son literales distintas, no se suman. Y el perímetro queda así. Oye, ¿y cómo es que sabes tanto, eh? ¿No estás en primer año igual que nosotros? Lo que pasa es que ya llevé la matriz el año pasado. Digo que fue, señor Tlalicuán, que hizo por primera vez las literales en la general. ¿Señor? ¿Señor? Señor. Tengo entendido que usted fue quien comenzó con el uso de las literales en la algebra. ¿Es así? ¿Sí? Sí, 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 sí. Hasta que algunas décadas en la algebra era muy laboriosa y no llevaba mucho tiempo a causa de no contar con una etimología adecuada. Yo, por esa razón, propongo las literales para simplificar la notación y dejar atrás el lenguaje retórico que se usaba en la antigua. Ah, y también estoy componiendo el uso de los símbolos para la adición y la sustracción. Sabemos que es usted político y militar. ¿Le queda tiempo para las matemáticas? Ah, es mi pasatiempo, Pablo, gente. Son muy divertidas y muy amenas. Ja, ja, ja. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dado para esta entrevista. Gracias. Adiós, señor. ¡Bon voyage! Pues bien, amigos, como se habrán dado cuenta, fue hasta el siglo XVI cuando se introdujeron por primera vez las literales al álgebra. Y fue François Vité, el matemático, quien hizo del álgebra una ciencia puramente simbólica a las literales. Seguiremos en contacto para otro reportaje más sobre la historia de las matemáticas. ¡Hasta pronto! Una vez que hemos encontrado la fórmula para un problema en general, podemos usarla para un caso específico. Por ejemplo, el perímetro de un cuadrado es igual a la suma de las medidas de sus lados. Si decimos que L es la longitud de uno de sus lados, el perímetro es igual a la suma de L más L más L más L. Y como las letras son iguales, podemos sumar para obtener cuatro veces L o cuatro por L. La fórmula nos indica que el perímetro de un cuadrado es igual a cuatro veces la longitud del lado. Supongamos ahora que el cuadrado mide del lado tres metros. ¿Cuál será su perímetro? Sustituyamos la letra L por su valor numérico, que es tres metros, y realicemos operaciones. De esta forma, hemos llegado a que la medida del perímetro de este cuadrado es doce metros. Como observamos, el uso de las literales simplifica el trabajo, y es por eso que se les utiliza ampliamente en álgebra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!